Podría decir cosas tales como estoy preocupada, pero la verdad es que estoy muy, muy fascinada ante esto, tal vez demasiado incluso. Who are you if I may ask? Me doy la vuelta para mirar hacia adelante y tengo que restringir mi cuello para mirar hacia arriba. Ante mí permanece una criatura de un gran tamaño. Me inicia con brillantes flamas viridiscentes. Yo solamente podría permanecer hacia los hombros de Lial en orden de estar al nivel de los ojos con él. Su pelaje también está amatiguado con una oscura sombra innatural, completamente inafectado por el brote de flamas detrás de él. Cada uno brilla y se refleja en la luz como una pequeña pieza perfectamente pulida con chispas volando. Es una vista esfénica y aterradora y siente una poderosa energía viniendo de ello. Seis brazos salen de su torso superior. ¡Seis! Cada uno viéndose diferente del último. ¡Oh my goodness! No solo eso, sino también tiene dos colas. Sus ojos de esos perforan en mi alma, pero tienen una mirada suave hacia ellos. La última cosa de la que me doy de cuenta es de un brillo verde corre corriendo en frente de su pectoral, junto con el credo brillante de Tigren en su barriga. ¡Es verdad! Esta parte nunca cambia aún así. ¿Has terminado de mirar? Su voz es masculina y fuerte, pero tiene un pequeño tono en ello. No es tan amenazante como su apariencia física. What the hell? Yo... Tú tendrás que perdonarme. Estoy encontrándolo muy duro no hacerlo. Uno de sus set de brazos se cruza y el otro se coloca sus patas firmemente sobre sus caderas. Tú no eres el primero. Todos son perdonados. Las chispas de las flamas en su espalda vuelan por mi rostro, pero si algunas de ellas aterrizan sobre mí, ciertamente no hacen daño. ¿Estoy soñando? Hay una larga pausa preocupante antes de que responda. Es complicado, pero no. Esto no es un sueño, Tao. ¿Tú me conoces? Por supuesto. Sé muchas cosas. La mayoría de ellas son inútiles, pero tienen sus momentos. Habla mucho. Casi como un niño hablando hacia un adulto en una manera bastante rápida. ¿Estoy muerto? Esta vez responde inmediatamente. No, no estás muerto. ¿Entonces qué está pasando? ¡Wow! ¡Wow! ¡Look at that! A ver, espera un momento que pueda... ¡Look at that piece of art! ¡Look at that! ¡Oh my God! El viento alrededor de nosotros pasa más rápido, cambiando la corriente en una manera impredecible. El sonido es ruidoso, pero no opresivo. Polvo brillante vuela desde debajo sus patas y sopla pasándome como una tormenta de arena. Tao, voy a explicar esto en una manera que sea fácil de comprender, pero será chocante. De alguna manera, dudo que tendrás demasiados problemas comprendiendo esto. ¿Comprender qué? Que tú eres una persona muy bendecida. ¿De qué está hablando? ¡Wow! ¡No, no lo soy! ¿Qué don podría posiblemente tener? Sí, lo tienes. Tú podrías incluso considerarlo una maldición. Eso depende de cómo lo uses. ¿Usar qué? Toma un momento responder, cruzando un set de sus brazos. ¿Alguna vez has tenido sueños que parecen reales? Experiencias que no son tuyas propias. Aguanta una pata. Eleva una pata. ¿Alguna vez has estado en un momento donde has sido atacado por terribles dolores de cabeza y afilados dolores? Sí, una vez o dos, pero... Un escalofrío pasa por mi cuerpo y las piernas en las que me he estado arrodillando comienzan a sentirse débiles. ¡Aquellas son solo pesadillas! ¡Coincidencias! Apunta hacia mí. ¿Eso es verdaderamente lo que crees? ¿O es lo que solo quieres creer? Esta pregunta se coloque en mis oídos y bloquea el ruido de todo lo demás alrededor de mí. Tiene razón. Estos no son solo coincidencias y en lo profundo siempre he sabido eso. ¿Qué está pasando? Tú tienes una habilidad. Tú podrías no considerarte una persona especial, pero tienes una habilidad muy especial y estoy aquí para guiarte a través de controlarla. ¿Tú vas a decirme lo que es esto? Desde tu nacimiento, tú has tenido la habilidad para ver más allá del presente. ¿What? Aquellos sueños que has tenido eran visiones, Tao. Visiones del pasado desde otras perspectivas. ¿Qué? Eso no es posible. Es... ¿Cómo podría eso incluso funcionar? Pienso de regreso hacia la horrible pesadilla que tuve sobre Reinar. ¿Fue eso? Tú has tenido esta habilidad toda tu vida, pero con el tiempo se ha debilitado. El potencial para este poder se vuelve más débil con cada persona que lo hereda. El espasmo del tiempo que un mortal ha sido capaz de heredarlo se ha incrementado solo sobre 100 años. La mayoría de tu raza posiblemente se ha olvidado sobre estos individuos. Tú no solo ahora tienes claras visiones, sino que también tú no eres capaz de controlarlas. Eso es por lo que estoy aquí. Mi cabeza se siente ligera y el sentimiento en mis pies se ha ido completamente. ¿Quién eres tú? ¿Tú no sabes quién soy aún? Esto era desesperado. Para vosotros, los humanos, soy conocido y nombrado por muchas maneras. El creador, el ser superior. He sido referido como un demonio en más de una ocasión. Pero simplemente soy aquel que construyó la fundación de este mundo. ¡Hola, Virrigia! ¿What? Yo soy el que guía todo y aún así no tiene control. ¡Tigren! Una corta pausa sigue después de mí y desborde antes de que él responda. ¿Qué? El viento comienza a ralentizarse, convirtiéndose en una ligera brisa y los colores alrededor de nosotros se ralentizan, como la rueda de un carro. ¿Tú eres Tigren, no es así? ¿El dios que creó nuestro mundo? ¿Aquel que nuestro continente es nombrado? El despertar del polvo volando debajo de nosotros es ahora una gentil nube de arena. Es aliviador no tener el sonido del viento en mi oído más, pero ahora esta área se siente vacía. Sí, soy Tigren. Soy el dios de tu mundo, pero aquí soy solo un guía. Tú albergas casi tanto poder aquí como yo. ¿Y esta forma que has tomado es un truco? Un truco de la luz. Ante mí ahora permanece un tigre, vibrante y fuerte, con brillantes ojos verdes. No es solo un tigre aún así. Su forma está hecha de tres animales diferentes por lo que puedo decir. El segundo animal es alguna clase de reptil. Parece como una serpiente desde la cola, pero podría estar equivocado. El último animal es un pájaro. Grandes manos aladas que son tan amarillas como la miel desde debajo de sus otros brazos. Están completamente desnudos, pero no tienen órganos reproductores. Eso me ayuda bastante con todo lo de YouTube. Thank you. ¿Cómo supiste que era tu dios? La mayoría no averiguan eso rápido, especialmente no los que no son religiosos. No he estado en un lugar que lo alabe por años, pero recuerdo tu forma, siendo la de una quimera. También reconocí el símbolo de tu torso. Digo esto ligeramente apuntando hacia el triángulo sobre su barriga. Interesante. Y yo que pensaba que no eras capaz de mantener una cabeza nivelada en situaciones agotadoras. Él ríe para él mismo. Cada cinturón brotando a través de la caverna. Solo vino hacia mí, supongo. Ahora, si eso está bien, me gustaría tomar más de tu tiempo haciéndote algunas preguntas más. El tiempo no pasa aquí. Bueno, para mí no lo hace, pero tú vienes aquí inconsciente, entonces lo hará. Así que estoy dormido. ¿Es esto el cielo después de la muerte? Agitar su cabeza. No. La vida después de la muerte es una orden completamente diferente. Algo que no explicaré hacia ti. Terminaría siendo una carga. Uy, entonces los muertos, los fantasmas si existen, eleva una mano. Este es tu ojo de la mente. El lugar donde puedes trascender tiempo y cuerpo. Gestura alrededor con sus brazos. Es tu santuario. Mi santuario. ¿Por qué está tan calmado ahora? Eso es tuyo. Reaccionará a tus emociones y a tus pensamientos. Estudio la manera en la que las paredes de este túnel se mueven lentamente. Casi como si vagamente se estuvieran moviendo para nada. Nunca lo veo estando tan calmado tan rápido. Camino hacia una de las paredes curvadas del pilar y recorro mis dedos junto a los lados. Corto hacia la pared y al otro lado hay más capas de luz. El polvo vuela de mi mano similar al suelo. He tenido mucho estrés últimamente. Estoy fuera del cuarto en mi mente para refrenar sobre esto. Especialmente desde que sigo sin saber lo que esto quiere decir para mí aún. Por una preexpresión cuestionable. ¿Qué es lo que esto significa para ti? Sé que tú estás haciendo tu mejor posible para explicar esto, pero es mucho para tomar. Junto con eso, mi mente tiende a pasear mucho. Bueno, eso está bien. Esto no es algo que podrías comprender en un día. No solo eso, sino también estoy un poco restringido. ¿Restringido? Levanta una mano hacia su pecho y recorre un dedo junto con una cicatriz brillante. Oh, that. Un castigo de los dioses superiores. La cicatriz de Tigre. Recuerdo que el noroeste rango de la montaña de Eryn fue nombrado por razones religiosas. Pero no pensaba que eso fuera tan importante. Sí. Me detiene de dar demasiada información a mortales. Los eventos pasados causaron gran caos y me dejaron castigado. Así que puedes compartir tu sabiduría conmigo, pero no directo conocimiento. Frunzelceño. Sí. El conocimiento colectivo de este mundo es algo que tendrás que obtener por ti mismo. No es algo que pueda darte. Honestamente, eso parece bastante comprensible. Para mí, todo el conocimiento colectivo del mundo, eso podría hacer a alguien extremadamente poderoso. Pero algo se siente mal. Debe de haber una pega. Antes tú dijiste que esto era una maldición. Algo de que podría o ayudar o cargarme. Sus ojos se abrillantan y puedo ver que han estado dispuestos a tener este tema trayendo. Eso es lo que dije. Esta habilidad es extremadamente poderosa. Los dioses superiores a veces me cuestionan por tenerla. Sus colas se balancean a la vez que atrapan su barbilla con una pata de tigre. Pero el mundo necesita a alguien para actuar como su guía. Guiarlos hacia un futuro más brillante, asegurándose de que los errores del pasado no se repitan. Este poder debería solo ser usado para el bien mayor. Cualquier avatar que lo use para intenciones egoístas es castigado y el ciclo se vuelve más débil. La brisa alrededor de mí envía un escalofrío hacia mi espina, como dice a la vez que dice esto. Así que, te haré esta única pregunta. Te lo pregunto por todos. Todo alrededor de mí se ralentiza, incluso la niebla en medio de mis pies. Podría ver cualquier evento del pasado y cualquier evento del futuro, lo que sería, y responder verdaderamente. Sé que sabré si tú estás mintiendo. Miro hacia el suelo e intento pensar sobre esta pregunta duramente. Esto siempre es tan divertido. Supongo que empezaré con la primera. Si pudiera ver cualquier evento del pasado, ¿qué sería? Para ser honesto, la primera cosa que viene a la mente es que he estado cuestionando por el día pasado. ¿Quién mató a Reynard? ¡Podríamos averiguarlo ya! ¿Es eso aún así egoísta? No, no creo que lo sea. Quiero justicia por nuestro rey. Esto no es solo para salvarme a mí mismo. Esto no es sobre mí. Pero, ¿qué haría si pudiera ver el futuro? Tigre no mencionó ser capaz de ver el futuro. Quizá es una pregunta trampa. Estoy preparado... Estoy preparado para responder. Bien, adelante. Si pudiera ver cualquier cosa en el pasado, querría ver a quién asesinó a nuestro rey. No por la seguridad de mí mismo, sino por la justicia de su reino. Una respuesta interesante. ¿Y sobre el futuro? Reúno mis pensamientos y continúo. El futuro es más difícil. Las posibilidades son infinitas y no hay eventos que estén puestos en piedra. Pero en un sentido teórico, supongo que desearía ver un evento trágico antes de que suceda, para que pudiera prevenirlo. Tigre muerde su labio inferior con curiosidad antes de responder. Esa es una respuesta única. Esa no es la primera vez que la he escuchado aún así. Toma un paso hacia atrás. Gracias por responder a mi pregunta. Tú me has provenido con gran supervisión. Así que, ¿es cierto entonces? Detiene sus pasos y mira hacia mí. ¿Puedo realmente ver el pasado? ¿Realmente es posible que averigüe quién asesinó a mi rey? Acaricia su barbilla con una de sus manos y mira hacia mí con una mirada preocupada. Sí, es posible. Pero tú necesitarás entrenar. Ahora mismo tu experiencia solo te permite ver recuerdos distantes. Y esto solo ha sucedido a causa de ciertas cosas desatándolo. Escucharlo decir esto me recuerda como tuve esa visión de la muerte de Elena justo después de escuchar sobre ella. Eso sucedió hace 10 años. Cualquier reciente sería más duro de agarrar. Un recuerdo retorcido del pasado. Suspira. Por el pasado mes tú te has estado volviendo tu propia persona más y más. No eres más un observador o alguien pasando. Tú finalmente has removido tu máscara. Ok. Hablaremos de nuevo. ¿Cómo? Tengo el presentimiento de que ya lo sabes. Pero, 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 aún recién nos acabamos de conocer. ¿Ya se va? Y con eso su figura lentamente desaparece. La luz detrás de ello se refleja a través de su cuerpo como cristal. Al principio estoy perdido no sabiendo qué hacer en el siguiente lugar. Pero entonces siento un dolor vacío en mi estómago. Puedo sentir mis ojos físicamente iluminados con la luz a la vez que todo alrededor de mí se cierra. No, escucho una última cosa antes de que sea envuelto en la oscuridad confortable. Tus ojos pueden ver más allá del horizonte. Más allá de la línea del cielo. Usa esto. ¿What? Estoy de regreso en la celda. Bueno, soy más mamado de lo que pensaba que estaría. Mi cabeza se está inclinando contra la pared y mi cuerpo está estirado sobre el banco de piedra. Mi cuerpo se siente completamente exhausto, pero no en una manera sonolienta. ¿Estaba soñando? Me levanté ligeramente y miré hacia la ventana. Los rayos del sol siguen siendo colocados sobre la montaña como una corona dorada. El tiempo no pasó. Incluso si solo dormí por un pestañeo, la luz del sol no debería ser visible para nada. Así que fue real. O eso o estoy loco. ¿Puedo realmente ver en el pasado? Hmm. Habría sentido... Tendría sentido considerando todo lo que ha sucedido. Esa visión que he tenido donde estaba mirando a través de los ojos de Reynard era demasiado real. ¿Esto quiere decir que podría hacerlo de nuevo? Veo de regreso en el tiempo... Ver detrás en el tiempo y averiguar quién le asesinó. No puedo ver cómo me ayudaría aún así. No es como que alguien me creería. Sé que no, pero al menos podríamos tener una pista para ayudar un poco en esto. Quiero decir, estamos en una prisión. No vamos a ir a ningún otro lado en un buen tiempo. Quito el anillo de mi dedo y juego con ello en mis manos. Deslizándolo dentro y fuera, observándolo brillar en la luz de la luna. Concentrándome en objetos me ayuda a pensar. Veo otro objeto brillar en la luz. Es un objeto brillante colocado en una de las pilas de paja. Justo como que está oculto. Como que ha sido oculto. Caminando hacia ello, alzo la mano y saco un pequeño pedazo de cristal. No, es un pedazo de espejo. Casi tan grande como la cabeza de una lanza. ¿Alguien habrá roto algo por aquí? Quizá alguien iba a usarlo como un arma. Lo levanté hacia mi rostro y trato de mirar hacia ello para ver un reflejo. ¡Oh! ¡Oh! Tienes ojos bonitos. La emite a Elja. El pedazo está arañado y no hay una imagen muy clara. Mi rostro está ligeramente envuelto en el reflejo, pero puedo ver todo. Mi cabello está un poco desarreglado y parezco como que no he dormido en dos días. Algo me golpea como extraño. Juraría que mis ojos eran verdes. ¡Wait! Wait, what? Ahora que tengo una mayor inspección, son azules. Un extremadamente brillante y vibrante azul, casi como diamantes. Eran verdes antes, juro que lo eran. De repente pienso de regreso a lo que Tigren dijo hace unos cuantos minutos. Tú finalmente has quitado tu máscara. Wait, what? Quizá hay una correlación hacia mis ojos cambiando de color y aquellas visiones. Un efecto secundario de alguna clase. Coloco el pedazo de espejo más profundo en la pila de paja que donde lo tuve, asegurándome de que nadie sería capaz de verlo. Sigo teniendo el anillo en mi mano y camino de regreso hacia el banco, sentándome en ello con mi espalda hacia la ventana. Me siento atorado. Como que todo lo que ha sucedido de lejos me ha guiado aquí y ahora no puedo hacer nada. Mi única esperanza es intentar ver el pasado. Lo he hecho antes, sé que lo he hecho. Esto no es un truco y necesito empezar creyéndolo. Incluso si nadie me cree. Puedo intentar averiguar evidencia. Pruebas de que pueden ser usadas contra el asesino. Incluso si puedo tener algo de solencia en saber quién es el asesino antes de que sea ejecutado. No pensemos en lo peor, ¿vale? Un temblor se dispara en mi cuerpo a la vez que pienso sobre ser... Sobre tener que caminar hacia el bloque. Eso no sucederá. Encontraré una manera. Y tendré a Lial para ayudarme por el camino. Vive por los caprichos de uno. ¿Quién fue ese? Al principio sonaba como tigre ni hablando hacia mí, pero no suena de esa manera. La voz es enmudecida y retorcida. Como si alguien fuera a agarrar las palabras y las sacara como un trapo. Y aún así se sienten familiares. Como que las he escuchado antes. Vive por los caprichos de uno. ¿Consejo quizá? Otro recuerdo pasado enviado para torturar mi mente con acertijos es más posible. Me hace casi desear que no tuviera esta habilidad. Agito mi cabeza ligeramente y me concentro en el anillo de nuevo. Necesito hacer esto de manera inteligente. No puedo ir alrededor actuando como un iluso más. Esto es el bosque y soy el zorro siendo quemado. De su hogar. Mi única esperanza es encontrar otra manera para salir. Y voy a necesitar ayuda por aquellos que confío. Por favor. Capítulo 8. Hemos pasado ya al capítulo 8. No me mames que tampoco quiero que se vaya esto muy rápido. Parte 1. Leal. Oh, ahora va por partes y todo. Vale, vale. Entonces a lo mejor tiene un poco más de longevidad. I hope. Los ojos de Leal se sienten pesados a la vez que él establemente despierta. Ahora veo su punto de vista. Y aún así otra noche de sueño incansable. Aquí fue. Donde lo hicimos. De manera apasionada. A la vez que él juega con sus piernas alrededor debajo de las cálidas sábanas. El aire frío fluye debajo de ellas. Enviando un sentimiento fresco en su cuerpo. Sus pies son fríos y él trae sus piernas más cerca para él mismo. Oh, Leal. El calor de su cuerpo debería ser suficiente para mantenerle cálido. Sin mencionar su pelaje. Sin embargo, se siente como que el frío ha estado poniéndose peor. Él abraza una de sus almohadas fuertemente hacia su cuerpo para mantenerse cálido. El sentimiento de calidez que es usualmente llevado con él ha sido disminuido en estos pasados días. El resto de sus sentidos finalmente han empezado a reaccionar y una fuerte sensación comienza a sobretomarle. Es una esencia. Tao. Él se da de cuenta de que cada vez que él permanece alrededor en su cama, la esencia de Tao invade sus sentidos. Han pasado unos cuantos días desde su intimidad y aún así su esencia sigue permaneciendo. ¡Vean tanto! ¡Si fue una noche de pasión! No es un olor malo por todo lo que quiere decir. Tao usualmente olía tan bien. La esencia no es artificial tampoco. Da un sentimiento natural. Pensar sobre Tao causa un fluido de recientes recuerdos fluir a través de su mente. Por los recientes pasados días, cada vez que él despierta, él siente como si cada recuerdo le golpea en la cara de nuevo. Recordarle sobre todo lo que le ha sucedido sin remordimientos. Casi se siente increíble y a veces él despertará en la mañana y como que él está despertando, él sentirá un momento de pura bendición y esperanza de que fue todo solo una pesadilla. ¡But it's not! ¡Oh no! ¡Estoy llorando! ¡Que hay que me tengo el... Esto no era una pesadilla aún así! Si solo lo fuera. Sus ojos están empezando a llenarse con lágrimas y él no sabe si están aguándose de despertar o si es a causa del dolor. Para ser honesto, la mayoría de sus preocupaciones vienen de pensar sobre Tao. Él se siente bastante conocedor de que él no fue capaz de ir y visitar a Tao ayer. Últimamente todo el castillo ha estado en un estupor y él vagamente ha tenido oportunidad de sentarse. Él sabe que Tao es fuerte, pero él solo no puede aguantar el pensamiento de él siendo lanzado ahí abajo. Tao definitivamente está siendo alimentado, pero sigue siendo un terrible lugar en el que estar. Y él no lo merece. A veces él desearía que él pudiera tomar su lugar y ser el que fue lanzado a la celda. ¡Tú ansiedad! ¡No digas eso! Él se preocupa por Tao mucho. Pero de alguna manera eso no se siente como que tenga algo que ver con esta noción. Él, corazonadoramente cree que Tao no fue el que lo hizo. Sabiendo que esto tiene sentido, que esto hace un sentido de justicia permaneciendo dentro de él. Él no puede permitir que tal forma de injusticia suceda. Él hará cualquier cosa que pueda para ayudar a Tao. No solo por amor, sino también por lealtad. Leal se ajusta para levantarse de la cama y la esencia invade su nariz una vez más. Es casi intoxicante y le recuerda de todos los recuerdos que él ha hecho de lejos. Con su pata libre, él rastra... Wait, I don't think it's the time. Esa noche cuando Tao estaba... Ambos físicamente y emocionalmente. Él nunca verdaderamente había sentido tales fuertes emociones como aquellas hasta ahora. Él está seguro de ello. Nunca he estado tan conectado con alguien. Alguien que verdaderamente le comprende. La cama debajo de él suena a la vez que él desliza sus piernas lejos al borde y las balancea hacia el suelo. Ah, ok. Nothing happened. Por un momento casi me hizo dudar. Sus pies almohadados acarician el suelo frío y envían un escalofrío hacia su espina. A la vez que una brisa escalofriante sopla sobre su cuerpo desnudo. Póngase algo, wey. Esto no le preocupa demasiado aún así sabiendo que el aire más tarde se calentará a la vez que el día pase. Cuidadosamente Lial se levanta y estira sus piernas caminando. Dando a su cuerpo una oportunidad para completamente despertarse. Él solo durmió por casi 3 horas en vez de las usuales 4 o 5. Él se siente refrescado aún así y eso es todo lo que importa. Es siempre el corto descanso el que se siente el más largo. Él toma unos cuantos pasos alrededor de su cama y mira fuera de la ventana. La nieve se ha apilado sobre la barandilla y el sol de la mañana se ilumina a través de lo alto de ello como cristales. El cuarto tiene un brillo cómodo hacia ello lo cual contrasta hacia el cielo mañanero colorido afuera. Lial camina hacia el otro lado del cuarto cerca de la puerta y se pone un abrigo de algodón largo. Levantando el abrigo y deslizando sus brazos hacia las mangas permitiéndole tener una alisqueada de su propio cuerpo. No es un olor terrible pero él podría definitivamente necesitar un baño. La última vez que él lo tomó fue aquel rápido que él tuvo justo antes de que todo se desmoronara. A él le gustaría visitar a Tao más tarde y no querría oler sucio. Él también tendrá que asistir a la coronación del príncipe Adrius. Eso se supone que deba suceder en algún punto esta mañana. Así que él debería tener tiempo después. Lial entonces toma un par de calzoncillos y los desliza. Junto con un par de pantalones gruesos. Tomando otra mirada alrededor de su cuarto. Él se da de cuenta de que todo sigue estando en la manera en la que estaba aquella noche. El fuego está fuera y las sábanas están revueltas pero todo está en su lugar. Incluso las ropas del baile que fueron lanzadas al suelo en una pila siguen amontonadas en el suelo contra su cama. ¡Oh my gosh! Es como un recuerdo congelado en el tiempo. Lial esto no te está haciendo bien bebé. Reuniendo unas cuantas cosas. Él hizo un movimiento para la puerta antes de darse cuenta de algo. Hay un pedazo de tela boca abajo en el suelo que ha sido deslizado bajo la puerta. Él se dobla y lo recoge. Doblándolo para leerlo. Lial, encuéntrate conmigo en mi estudio después de la coronación. Necesito hablar contigo sobre algo en privado. Por favor, Liv. ¡Liv! ¡El pequeño Liv! ¡No jodas! ¿Liv quiere encontrarse con él después de la coronación? ¿Por qué? Cualquier cosa que sea, él espera que no sean más malas noticias. No more, please. No more. Él camina sobre su vestidor y desbloquea el cajón superior. Lanzando la carta dentro. Cualquier cosa de la que él quiera hablar. Mayormente posible tiene algo que ver con lo que está pasando, pero... Esta carta delata un sentimiento de urgencia. Él mayormente tendrá que visitarle antes de ver a Tao. No solo eso, sino que él sigue teniendo trabajo que hacer en otra parte. Junto con averiguar cómo salvar a Tao de ser golpeado por su cuello. Él agita este horrible pensamiento de su mente a la vez que él va por la puerta. ¡Yes, please! Procuremos tener pensamientos felices y positivismo. Él toma unos cuantos pasos por el pasillo y mira de izquierda a derecha, esperando que nadie venga. Todo el corredor está vacío a la vez que él va en dirección de las escaleras guiando hacia el cuarto de baño. Él está con ropa, por supuesto, pero él preferiría estar a solas con sus pensamientos ahora mismo. El baño privado cerca de su cuarto es ideal, pero ahora mismo él preferiría usar aquel cerca del cuarto de Tao. Es cómodo y la gente rara vez lo usa. La mayoría de las cosas en el ala de invitados usualmente son de mejor calidad. Es honestamente una cosa buena que la coronación sea hoy. Todos en el castillo probablemente se están preparando o ya están fuera del cuarto del trono. Incluso el staff mayormente se está preparando para pulir algunas cosas después. Leal realmente no lo sabría. Él nunca ha estado en una coronación. El aire frío y aún así fresco se envuelve sobre su rostro a la vez que él emerge desde los pasillos internos. El tiempo alrededor de este momento del año es suficientemente frío para hacer arrugar su nariz bastante. Él trae su pata hacia su hocico e inspira a la vez que él camina hacia cada giro del pasillo. Justo a la vez que él está llegando hacia la puerta del cuarto de baño, él ve el cuarto de Tao por el pasillo. La puerta sigue abierta. Él probablemente sigue conduciendo una investigación del lugar. Él habría tomado parte de ello, pero le pidieron de no intervenir desde que él era tan cercano con Tao. ¡Son listos! ¡Son listos los canallas! Él estaba un poco ofendido por ello, pero trató de no dejar que le molestara. A ver, con total honestidad, tiene lógica. It's logical. Suavemente, él se desliza hacia el baño, escapando del frío. Sus pies almohadados inmediatamente tocan el suelo húmedo y él tiene que detenerse de resbalarse a la vez que él pisa a través de la puerta. El cuarto hace eco a la vez que la puerta se cierra detrás de él con un suave sonido. Todo huele en la manera en la que usualmente lo hace y el cuarto está encantado con un brillo de luz colorida desde las ventanas encima. El mármol blanco se ilumina incluso más a causa de ello. Caminando hacia las palancas, él tira de una que él usualmente usa. Él pone el agua todo el camino hacia abajo y entonces toma aquella que pone aceites y tira de ella un poco. Junto con tirar de la palanca de jabón, por supuesto. Esto me encanta, esto me encanta. Él observa a la vez que el agua comienza a fluir fuera de los grifos a la vez que... Hacia lo alto, excuse me. La esencia de coco y aromas de plantas naturales invade sus esencias a la vez que el agua chapotea hasta la parte baja de la ya húmeda piscina. Él comienza a quitar su ropa y colocarlas en el banco más cercano a la puerta. Nadie está aquí ahora mismo, así que no hay necesidad para ir al cuarto de cambiado. Gentilmente, él entra a la bañera y se baja él mismo hacia el agua caliente. Es un sentimiento relajante que envuelve todo su cuerpo. Se siente como en los viejos tiempos, ¿saben? Cuando todo inició, pero ahora está todo hecho mierda. Él hunde su cabeza bajo el agua y rasca sus manos todo alrededor de su pelaje. Él trae su cabeza hacia arriba desde debajo del agua e imagina que él ahora... Él se imagina ahora como un trapo húmedo. Él agita su cabeza un poco, derramando agua por todas partes y ligeramente secando el pelaje de su cabeza. Después de eso, él se acuesta hacia atrás contra la pared de la piscina y deja que el agua pase alrededor de él. Este ambiente le permite verdaderamente pensar, al menos tanto como nadie le moleste. Después de unos cuantos momentos de sentarse ahí en la piscina de agua caliente, él se da de cuenta de algo. Incluso a pesar de que él tiene la determinación para hacerlo, ¿cómo va a ayudar a Tao? Él no es un detective. ¡Maldita sea! Él comienza lentamente a rascarse, limpiándose. Yendo alrededor y a hacer preguntas, ciertamente ayudaría, pero ¿por quién empezaría? Él contempla por un momento antes de recordar algo. La daga que fue encontrada en la escena del crimen le ha intrigado desde que él por primera vez posó sus ojos sobre ella. Parecía como una daga ordinaria a primera vista, pero algo parecía extraño sobre ella. Única en una manera. Él tiene que averiguar eso tarde o temprano. ¿De dónde vino esa daga? Quizá él averiguaría quién era el dueño. Edan. Edan sería la mejor persona con la que hablar. ¡Oh! Creo que era el herrero. Sí, era el herrero. Él suplementa de las mejores armas en la villa y es un maestro de su arte. Él ha hecho armas para los nobles más altos alrededor, incluyendo siendo aquel que realizó la espada de Reynard. Él debería saber al menos algo. ¡Ya tenemos algo por no que empezar! Lian se levanta un poco del agua con un sentimiento de triunfo ahora que él tiene una meta más clara en mente. Él limpiará el nombre de Tao. Él tiene que hacerlo. Él termina limpiándose y sale del baño. Su pelaje está ahora húmedo y resbaloso y brillante de un color rico castaño en la luz de la mañana. Color caca. Digo, ¿qué? El agua gotea de su cuerpo y deja el suelo resbaloso, creando pequeños charcos alrededor de él. Él camina hacia las palancas y las resetea, permitiendo al agua detenerse y la piscina secarse. Qué conveniente y útil es esto, la verdad. Caminando hacia el banco, él toma una toalla seca de la pila limpia y comienza a ligeramente secar su pelaje, pero no demasiado. Él no quiere deshacerse de los aceites en su pelaje, que ayudan a mantenerlo brillante y suave. Una vez que él ha terminado de secarse con la toalla, él la coloca en la cesta y empieza su postura. Él entonces procede a agitar su cuerpo, mayormente su cabeza, casi como un perro lo haría cuando están húmedos. ¡Ah, no deja de ser un lobo! El agua se va de él creando una gruesa nube de vapor y su pelaje se eleva por un momento, antes de acostarse de nuevo sobre su cuerpo. Él no soñaría en hacer algo como eso delante de alguien. ¡Demasiado tímido! Él usualmente tiende a mantener sus tendencias caninas para él solo, y se refrenda de actuar de tal manera delante de la gente. Después de ese pequeño teatro, él se viste con las ropas secas, pegándose a su cuerpo húmedo y entonces se va a través de la puerta. Ok, todos podemos hacer un poquito de investigación, aunque sea Lial. Después de acostarse y permitirse completamente secarse, Lial se levanta de su cama y comienza a prepararse para la ceremonia. Es mejor si él llega un poco temprano. Mirando hacia uno de los espejos sobre su pared, él recorre sus patas a través de su pelaje. Tan sin tratar como está, a él le gustaría que su pelaje se vea tan decente como sea posible. Después de atar su pelaje, él camina hacia su puesto de armadura. Su armadura ceremonial está lanzada en ello por la noche anterior. Él toma el traje de cuerpo completo y lo desliza sobre sus piernas y alrededor de su torso deslizando sus brazos en las mangas. Es cálido y alineado con el cuero dentro. Él entonces toma la placa del pecho, los ornamentos y... ...entros conectados y se los pone. Él se ha vuelto mucho mejor en ponerse su armadura por él solo con los años. Es relativamente fácil ajustar la armadura para ponérsela considerando que mayormente tiene intención de ser ornamental. Si es para ceremonias, pues a ver, no te ha pensado para que sea para combates. La armadura que a él le gustaría llevar en verdadero combate está en alguna parte en una camioneta y es muy dura de ponerse. Sería más fácil con dos personas, quizá un square, pero un vasallo, sí. Pero Lyall se negó a tener un vasallo cuando la oportunidad se le fue dada. Él enteramente no necesita la ayuda y él no tiene sabiduría para ofrecer aún. Él solo tuvo que aceptar que él estaría desperdiciando su tiempo. Reynard no estaba molesto sobre ello aún así. Él rara vez se molestaba demasiado por las cosas. Bloqueando el último brazalete sobre su muñeca, él permanece en el espejo y se mira. Su armadura podría verse un poco ridícula en ocasiones, pero es muy cómoda y protege del frío perfectamente. Él lanza la capa sobre sus armadillas, como sombreras, mejor ser. Equipa el empuñador para su espada y va para irse por la puerta. Pero justo a la vez que él está a punto de irse, él mira hacia el casco aún colocado sobre la armadura. Este es un típico casco de caballero encajado para la cabeza de un lobo. Incluso estilizado para aparentar como un lobo. ¡Otra, qué suerte! Cada caballero en la guardia real tiene uno estilizado tras su especie, pero nadie alguna vez los lleva. Son extremadamente incómodos y no realmente necesarios para los deberes del día al día. La mayoría de los caballeros o los llevan alrededor bajo sus brazos o solo ni siquiera se molestan en traerlos. Por un momento, Lial considera llevarlo a la ceremonia, pero entonces le considera sabiendo que él ni siquiera estará en deber. Incluso como capitán, él mayormente permanecerá en la multitud y observará desde el centro del cuarto. Él no puede evitarlo excepto preguntarse si lo planearon de esta manera. Quizá no querían que la persona que era más cercana a Tao se plantara justo al lado del trono. Entonces, de nuevo, nadie realmente ha acusado a Lial de algo aún. ¡Aún! Él da un paso a través de la puerta y sale por el corredor. Agradecidamente, el cuarto del trono no está lejos de sus aposentos. Él puede incluso escuchar alguna charla distante viniendo de donde el cuarto del trono está. Está bastante lejos, pero su oído es mejor que la mayoría. Él empieza caminando por el pasillo con sus patas, relajadamente colocadas en el manillar de su... De su adaña. No, el adaño no. ¡Eeo! Daga. En su camino, él pasa a unas cuantas personas que claramente están haciendo un esfuerzo de no prestarle atención. ¡Ya andan comentando los cotillas, eh! Siendo una de las personas más altas en el pasillo, puede hacerlo duro mezclarse. Bueno, eso tal vez es una de las cosas. Parece ser que la mayoría de las personas están intentando evadir el contacto con él aún así. Él se da de cuenta de eso cuando él hace contacto visual con algunas personas. Apartan sus ojos y continúan hablando con quien quiera que estén paseando. Él solo tendrá que acostumbrarse a ello. La gente será siempre gente. ¡Este cuarto! ¡Perteneciendo a alguien más! ¡Ah! Más y más personas permanecen en el cuarto a la vez que él se aproxima a las grandes puertas guiando a la sala del trono. Algunos de ellos que él reconoce como la nobleza de ciudades cercanas. Hay muchos lores e intercambiadores de todas formas y tamaños. Él incluso ve unas cuantas cabezas de algunas casas de nobles más pequeñas desde el oeste. Están llevando sus credos orgullosamente y charlando entre ellos. Incluso hay una pequeña banda hacia un lado hablando los unos con los otros y tonificando sus instrumentos. Todos están permaneciendo contra las paredes y pilares permitiendo la luz pasar a través de las ventanas sobre el piso. Se ilumina brillantemente e ilumina todo el cuarto, dando a cada planta, creciendo en la pared, un brillo saludable. Leal desesperadamente trata de ver a alguien en la multitud que él conozca para que él no permanezca alrededor incómodamente. De repente, él escucha a alguien a una corta distancia decir su nombre. ¿Ser Leon? ¡Ah! ¡Kadak! ¡Hombre! Joder, lo que tienes encima, macho. Lo lamento. Leon se da la vuelta para ver a Kadak permaneciendo solo. Sus patas están detrás de su espalda. Él tiene una expresión pensativa sobre su rostro. La actitud carismática que él lleva actualmente está abstinente. Hola, Lord Kadak. Espero que las cosas vayan bien. ¡Oh! ¡Tan bien como puedan ir! Él mira hacia el suelo, incómodo. También espero que las cosas vayan bien contigo, dado todo lo que ha sucedido. Leal empezaría soltando sobre sus problemas justo ahí y ahora, pero él decidió dar la respuesta simple. Kadak no le conoce demasiado bien, así que él tratará de... ...gastarle los detalles. Nada ha sido genial, pero todo lo que puedo hacer es seguir moviéndome en adelante. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Desafortunadamente para mí mismo soy incapaz de ir a alguna parte. Siendo un rehén y todo eso. Él dice eso como un último tono de broma, pero Leon lo toma muy en serio. Bueno, tenemos que mantener una mente abierta cuando se trata de estas cosas. Seguro comprendes como las sospechas de todos son bastante justamente colocadas. Oh, por supuesto. Tiene bastante sentido. Él dice esto con una pizca de sarcasmo y ni fugada con sinceridad. Estoy dispuesto a acoplarme por el bien de la orden. Lord Tao y yo hemos hablado sobre esto antes y él sabe cuán apasionado soy cuando se trata de eso. Él balancea sus manos hacia el frente y las aplaude, con los brazos cayendo mientras están dando sus pasos. Por cierto, ¿cómo está nuestro mutuo amigo? Realmente espero que él esté bien. Él está tan bien como cualquiera estaría en una prisión. Pero al menos la última vez que le vi él parecía estar tomando lo mejor que la mayoría. Tao es fuerte, así que sé que él pasará a través de esto. Su conversación ha sido bajada hacia un susurro a la vez que el lía él comienza a hablar hacia Tao. La verdad es de Tao, pero... Él definitivamente es el mejor de nosotros cuando se trata de eso. Algo sobre él siempre ha destacado conmigo como diferente. Él es habilidoso políticamente, pero sigue albargando fortalezas en otras áreas. ¿Qué quieres decir por eso? Bueno, no sé mucho sobre su pasado, pero asumiría que desde que él no es de sangre noble, hay algo interesante para ser dicho de ello. Lian se pregunta por qué Kadak está trayendo este tema. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? Que ahora va a haber otra teoría entrante. ¡Es un poco interesante! Mayormente por lo que sé es que Tao fue una persona común que se crió en una posición alta del poder. Algo sobre ello siendo como un juego para él. Él nunca habla sobre ello mucho. Él no parece ser alguien encajado en el pasado. Y tiene un poder, sin embargo, concentrado en ver el pasado. ¡Anda que es irónico! No, él no lo hace. Al menos, no por sí solo. Sí. Lian baja un poco... Baja la mirada con un poco de tristeza en sus ojos. Realmente te preocupas por él, ¿no es así? ¿Qué? Este bruto testamento le toma un poco bajo en guardia. Para ser justo, él estaba quedándose pensativo un poco. Lo siento, no tenía intención de molestar. Solo he estado escuchando a la gente hablar. Sí, bueno, la gente habla. Lo sé, pero no me importa mucho por eso. Hablar es una cosa, pero verlo es otra. Principalmente me doy de cuenta de la manera en la que tú le miras. No quiero de... No tengo intención de ofender, pero es bastante opio. Lee Alcan se queda incómodamente. No como donde... No, no es... No es gusto por donde esta conversación está yendo. El sonrojo sobre su rostro es claro como el día. ¿A dónde esto está yendo? Por favor, no tomes esto de la manera equivocada. No tengo intenciones de mostrar ninguna forma de juicio. Por donde voy... Por donde soy también tengo a alguien que me importa profundamente. ¡Oh! Tanto como odio admitirlo. Él dice esta última parte bajo su aliento. Tú nunca escucharás ningún juicio de mi parte. Solo estoy aquí para ayudar y sé cuánto te importa. Lee Al hace un rostro avergonzado y cuestionable. Cualquier cosa que alguien piense es cosa de ellos. Aprecio tu concierne, Lord Kadak. Pero no necesitamos su simpatía. Lee Al. Esto estaba vinculado a cierta manera a suceder. Pero vea. La tensión se puede cortar con un cuchillo, babús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!